Un ratito que es importante que echemos tiempo para hablar de las políticas y de las cosas que pueden ocurrir a partir del 20 de noviembre en función de la decisión que tomen los ciudadanos y las ciudadanas de este país. También para mí es un orgullo y una satisfacción compartir actos, no solamente apoyando, como no puede ser otra forma, a María, que ya lo venimos haciendo más actos, sino también con Javier Rojo, un magnífico compañero, más allá de ser presidente del Senado, yo creo que nos honra con su presencia por ser del Partido Socialista en el País Vasco. Es verdad lo que decía Paco, son sentimientos diferentes y allí que sí que ha habido que echarle a reaños para mantener la llama del socialismo encendida tantos y tantos años, porque se han jugado, no se han jugado la vida, ha costado la vida a muchos compañeros del País Vasco. Por lo tanto, es un honor y una satisfacción en nombre de todos los socialistas, extremenios y también del otro lado, en nombre de nuestro secretario general, Guillermo, que estés con nosotros. Está el atito en esta ciudad emblemática, preciosa, en el centro absoluto de Extremadura. Es más, cuando se constituyó la autonomía, una de las discusiones más importantes que hubo era que Trujillo, geográficamente, estaba mejor situado que Mérida para tener la sede del Parlamento y la sede de la Presidencia de la Junta. Sabes que estamos al lado de Monfragüe, muy cerquita de Placencia y de Cáceres ya con la autovía magnífica que tenemos. Viene esto a colación para que veamos lo que ha significado este tiempo de autonomía para Extremadura. Nuestro agradecimiento a este país, a España, que con un modelo autonómico hemos sido capaz, con los gobiernos socialistas a lo largo de la historia democrática, de distribuir la riqueza que las regiones que tenían más recursos económicos aportaran para que regiones como la nuestra, absolutamente olvidada y marginada por la derecha, más caciquil que podíamos tener, podíamos desarrollarnos. Y hoy estamos en el centro de todos los sitios, donde tenemos una red de autovías, de carreteras, hemos mejorado nuestras ciudades y las hemos equiparado con unos niveles de servicio absolutamente envidiables. En España y en Europa. Es decir, esta manera de durar hoy es un lujo. Decía María que quieren, es verdad que quieren borrar el paso de los socialistas por esta región, pero ellos se olvidan de algo. Eso es torpe. Cuando la gente no tiene argumentos para dar respuesta a los problemas, que no son de fácil respuesta, pero hay que tener un compromiso claro de quererlo hacer, cuando la gente no tiene argumentos, se buscan estrategias, lo que solemos llamar en política cortinas de humo. Se inventan a sacar conejitos de las chisteras y empiezan a sacar conejos e información a la prensa para que los ciudadanos desviaran a los ciudadanos de la atención de lo que más interesa. Ellos sabéis que a lo largo de este tiempo no podrán borrar algo absolutamente como lo que hemos sido capaces de hacer entre todos y todas en esta región y colocarla, como decíamos, en unos niveles de modernidad importantes. Mirad, nosotros tenemos un compromiso claro. Hay algo importante que debíamos intentar explicar. Hay tiempo, pero hay que tomarnos esto en serio. Esto va muy en serio. Como decían los compañeros, y después había, me imagino, que abundará en ellos. Esto va muy en serio. Son las elecciones más importantes de una trascendencia, más importante que nunca. Porque venimos de un crecimiento económico. Durante todas las elecciones anteriores, cualquier gobierno ha tenido recursos económicos para hacer casi de todo. Es verdad que aunque el Partido Popular donde gobiernan ciudades y muchas autonomías donde gobiernan está empezando a derivar muchos recursos públicos hacia los privados, pero lo importante es que había recursos para todos. En el momento que estamos no va a haber recursos para todos. Estamos ante un cambio de modelo que es cierto, que es verdad, y que hay que afrontarle, porque si no estaríamos cometiendo un grave error de cara al futuro, de cara a lo que han sido las conquistas sociales de cara al futuro. Hay una parte importante que para el Gobierno de España, para José Luis Rodríguez Zapatero, para el Partido Socialista, mientras que ese cambio de modelo se produce, mientras que apostamos de verdad por las políticas emergentes, por la formación profesional, y vamos derivando la mano de obra que ha venido y ha estado acumulada en el sector de la construcción, nuestro partido ha estado garantizando a la gente que se quedaba, a los trabajadores y trabajadoras que se quedaban en desempleo, han estado garantizando sus ayudas para que tengan la su pervivencia familiar de poder llegar medianamente a final de mes. Hemos sido capaces de mantener todas las políticas sociales, no solamente las becas, sino las pensiones mínimas, el salario mínimo. Esto que venimos diciendo en todos los sitios, que vosotros sabéis de sobra. Pero yo quiero que entendamos que ahora, cuando el 20 de noviembre metamos la papeleta, pensamos en todas esas conquistas que a lo largo de estos años hemos conseguido en este país y en esta región, el Partido Popular toma la rienda y marca sus prioridades económicas en la misma dirección que están haciendo donde gobiernan. Es una decisión importante, porque aunque las personas mayores y los jóvenes también nos pensáramos o se pensaran que estas conquistas sociales, porque están agarradas por leyes que ha aprobado un Parlamento, son conquistas que están para siempre... Estamos viendo que no es así. Estamos viendo que no es así. Estamos viendo que donde ha habido un cambio de gobierno en los países europeos no han resuelto los problemas que según ellos se van a resolver. Por lo tanto, tenemos que hacer una gran movilización. Y es verdad, tenemos que hacer una gran movilización y hacer lo que se hace en democracia, no resignarnos. Tenemos que combatir el modelo que el Partido Popular quiere llevar alante de este país, que es un modelo exactamente igual, exactamente igual que los que llevan los países conservadores. Yo diría mucho más agresivo, porque esta derecha es mucho más agresiva que la de los países de nuestro entorno. Quiero invitaros a ello, amigos y amigas. Quiero que movilicemos de verdad nuestras energías para, más allá de defender a nuestro partido y al propio candidato, que también defendamos un modelo que está en riesgo, que ha costado mucho construirlo. El esfuerzo de mucha gente, de mucho esfuerzo, de poder seguir garantizando a la gente sus pensiones, la sanidad, la educación. Y, ¿por qué no? Seguir apostando por un modelo emergente que tiene que surgir, que está surgiendo en unas nuevas campos y nacimientos de trabajo para que en nuestra juventud podamos dar la empleo. Yo creo que esto cambiará de aquí al domingo. Tiene que cambiar de aquí al domingo, porque los ciudadanos no creo que avalen una política de marcha, de recortes sociales que el Partido Popular, sin ninguna duda y sin ningún rubor, otras veces se han cortado un poco. Tal vez no decían nada, pero ahora no solamente lo dicen, sino donde gobiernan lo hacen. Os animamos a ellos, amigos de Ánima, amigos de Trujillo y amigas, a trabajar duro de aquí al domingo.